Hola a todos, y bueno, como bien pone en el vídeo, no hace falta que lo explique, ¿vale? Este vídeo trata sobre este lápiz en concreto, ¿vale? Bueno, este lápiz, toda la gama de lápiz de esta marca, ¿vale? Porque supongo que si este color es así, todos los lápices de esta gama, de esta marca, son así. Bueno, pues voy a comenzar y os voy a decir el por qué no me gusta, por qué no lo recomiendo, etc., ¿vale? A ver, esto tampoco es algo que me cabre mucho, el que este lápiz de ojo no me guste, porque es la típica marca súper, súper, mega, hiper barata, que te vale todo a un euro o dos euros, y de hecho que no recordad que es que esto me costó un euro o uno cincuenta. O sea que yo me cabreo de verdad con los productos que a lo mejor dices, joder, un lápiz de ojo te ha costado siete o ocho euros y es una basura, o con que te cueste de tres o cuatro euros para arriba, ya te puedes cabrear. Bueno, aun así me requema que ponga intenso cuando es justo lo contrario. Bueno, pues ¿qué es lo que a mí me cabrea? A ver, yo principalmente, para lo que quería este lápiz de ojo, es para lo que es la línea del agua, esta de aquí dentro. Bueno, pues sabéis que para que se vea aquí dentro tiene que ser un color, si lo queréis intenso, ¿vale? Más bien intenso, por eso lo cogí uno que ponía intenso, porque precisamente lo quería fuerte, que sea un azul eléctrico, chillón fuerte, que sea dentro del ojo. Porque a mí, por ejemplo, para mi gusto, me encanta que una raya negra por aquí, por el párpado y en la línea del agua, me gusta azul eléctrico, ¿vale? Para mi gusto. Bueno, pues entonces digo, mira, pone intenso y es azul fosforito. Tiene que ser un azul precioso. Bueno, pues no sé si fue por la tienda física de aquí de Badajoz de Primor, online, porque está en los dos lados este lápiz. Así que bueno, pues digo, lo voy a coger, que total por un euro duro y algo. A mí me encantan los azules y el mío se estaba acabando. Bueno, pues yo estaba súper contenta, porque claro, si algo se atiene un lápiz y te pone intenso, tú ya das por entender de lógica, ya que pone intenso que es un color fuerte, duradero. Bueno, pues lo destapo y veo que es el típico lápiz que para que quede el color tienes que raspar y raspar, y encima la punta dura. O sea, yo no sé a vosotras, pero yo para una zona tan sensible como la que es la línea del agua, a mí me gusta que la punta esté blandita, porque una punta dura en el ojo te hace daño y si tienes que raspar encima una vez y otra vez te destrozas el ojo. Entonces lo bueno es que sea un lápiz cremoso, duradero y fuerte. Vale, que a un lápiz de un euro no le puedes exigir mucho, pero si a mí lo que me jode de estos tipos de productos que engañan es el marketing engañoso, o sea, que te ponen que es intenso y luego no es nada. Bueno, pues os voy a hacer aquí, esto es de otros productos que he estado por ahí mirando en casa, porque todo el día estoy probando cosas. Bueno, y os voy a raspar, vale, para que lo veáis. Tienes que raspar muchas veces para que se llegue a ver algo. Vale, como veréis, si raspa muchas veces sí. La punta es súper dura, vale. O sea, es que cuesta mucho que pinte. He cogido mal dedo porque este tiene tinte de las cejas. Yo me las he teñido. Bueno, es que hoy he hecho varios vídeos y he dicho varias veces ya en varios vídeos que he grabado lo de las cejas, ¿vale? O no os vais a pensar que me estoy teñendo las cejas todos los días. Es que en un mismo día estoy grabando varios vídeos. Bueno, os enseño este, ¿vale? Es que no pinta. Y si das muchas veces en el mismo sitio, pues ya empieza a coger color azul. Sí, pero es un caos. De hecho, os voy a hacer una prueba en mi ojo, ¿vale? Para que lo veáis. Yo voy a mirar para allá porque la cámara la tengo allí. No sé si lo estáis viendo. No pinta. O sea, esto es increíble. Creo que es el lápiz con menos pigmentación. Que he visto en mi vida. Supongo que si me quedo media hora dándome en el ojo, se verá. Que lo voy a intentar, ¿vale? Me voy a quedar media hora dándome en el ojo con el lápiz. Pero tanto roce con el lápiz en el ojo es malo. No hace falta que lo diga. Es que es pésimo. Es un lápiz pésimo. Lo que hace es dañarte el ojo. O sea... Porque esta zona es muy fina y de tanto, tanto, tanto raspar. Y encima es una punta muy dura. Pues... Dime tú a mí. Bueno, me duele el ojo ya de intentarlo. Ha quedado algo azul. ¿Vale? No mucho. Voy a apretar más fuerte, ¿vale? Y parece que algo. Pero vamos, en definitiva. Yo creo que no hace falta que diga o que hable más sobre este producto. Si le tuviera que dar una puntuación del 1 al 10, le doy un 1 por pena y yo creo que ni eso. Un 0 directamente. Y sí, es evidente. No recomendaría que nadie se comprara esta basura de lápiz. Es una basura. Porque además supongo que toda la gama de esta marca, siendo la misma gama, será igual de mala. Así que yo tampoco me esperaba mucho de esta marca porque es una marca muy poco conocida. Muy, muy, muy barata. Pero no me imaginaba que llegara a tal punto de ser tan horriblemente mala. Así que no creo que vuelva a comprar nada más de esta marca, ¿vale? Porque a mí una vez que algo me va muy, muy, muy mal en una marca, es difícil que lo vuelva a repetir en esa marca. También es verdad que hay marcas que, por ejemplo, tienen sombras de ojos muy buenas, labiales muy malos. O al revés, labiales muy malos y lápices de cejas buenos. Hay marcas de marca, ¿vale? Pero esta en general, en todas las cosas que tienes, ya les he echado un vistazo. Y ninguna me da confianza, ¿vale? Porque además son precios muy baratos, ingredientes muy químicos, industriales... No me gusta, ¿vale? Esto lo hice porque lo vi excesivamente, lo vi muy barato. Era el azul chillón que a mí me gustaba. Y lo cogí por probar porque era barato. Así que si estáis pensando compraros un lápiz así chillón y algún día veis este que usaba la atención como a mí, mi recomendación total es que no os lo compréis. Porque es que no merece la pena. O sea, es que... Mira, os voy a volver a hacer la demostración. Es que esto no pinta. O sea, ahora parece que ha pintado un poquito de azul después de haber raspado varias veces. Pero es penoso. A lo mejor quizás para el párpado, que no te hace tanto daño como en la línea del agua, quizás puede ser. Lo voy a probar en el párpado, pero yo ni para el párpado. Yo para mis párpados quiero productos mejores y que no sean... Que no tengas que arrastrar tanto porque sigue siendo piel sensible. Y si es una punta dura que tienes que repasar mil veces... Bueno, es que ni en el párpado pinta. O sea, no sé qué mierda de producto es esta. Mira, es que no pinta. Ya me puedo dar que no pinta. Es increíble, esto es increíble. O sea, es increíble. Un cero total, no lo compréis. Es el peor producto de lápiz de ojo que he probado. Y bueno, solo tengo que decir que lo único que me consuela es que ha sido un lápiz que ha costado un euro. Si hubiera sido un lápiz que hubiera costado 7-8 euros, se me hubiera puesto como una energúmena. Como quizás me habéis visto en otros vídeos, a lo mejor cabreada con estos productos. Pero hoy no va a ser el día que me ponga una energúmena. Quizás otro día que sea otro producto mierda como estos y que sea más caro. Quizás ya me veáis en plan energúmena en el vídeo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, ¿vale? No me quiero enrollar más porque luego se hacen muy pesados los vídeos. Si habéis probado más cosas sobre esta marca, me gustaría muchísimo, como siempre digo en todos los vídeos, que me comentéis abajo vuestras experiencias con esta marca. Si habéis tenido un lápiz de esta gama, etc. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias!